Bienvenidos al Centro de Eventos Valle del Pacífico. Queremos invitarte a un recorrido por nuestras áreas. Nos encontramos ubicados en la capital industrial del Valle del Cauca, a 15 minutos del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Nuestro recinto cuenta con un área total de 76 mil metros cuadrados, de los cuales más de 40 mil están construidos y 25 mil corresponden a las zonas verdes. Contamos con dos ingresos, nuestra entrada principal ubicada en la plazoleta Mourish Hermitage, que se encuentra continua a la autopista Cali-Jumbo. Y nuestro segundo ingreso es Mañanitas, ubicada al costado del edificio. En nuestro primer piso encontrarás nuestro hall de registro, con 16 puntos de atención. Este se conecta con nuestros salones principales, Salón Meléndez. Es nuestro salón más grande y el lugar perfecto para conferencias, exposiciones, ferias, conciertos, congresos y grandes eventos de talla mundial. Gracias a su diseño modular y su novedoso sistema de panelería acústica, permite su división en cuatro salones para eventos simultáneos. Además de poseer acceso directo al muelle de carga, facilitando la operación y desarrollo de los eventos. Pabellón Manuelita. Un espacio al aire libre que se puede adaptar a diferentes tipos de eventos, como conciertos, banquetes y ruedas de negocio. Salón Rosita Jalup de Castro. Su diseño permite una conexión directa mediante paneles móviles con el pabellón Fenalco. Además, ofrece un moderno concepto de versatilidad, gracias a la capacidad de dividirse hasta en cinco salones simultáneos. Pabellón Fenalco. Al igual que el pabellón Manuelita, estos espacios están adornados con el paisaje de las montañas andinas colombianas y pueden conectarse directamente a nuestros salones principales. En nuestro segundo piso, contamos con tres salones. Comisiones A y B. Son perfectos para juntas, reuniones, conferencias, talleres, capacitaciones y entrevistas. Con cuatro divisiones simultáneas, poseen acceso mediante ascensor. Además, con una vista inolvidable de la cordillera occidental, con grandes ventanales que permiten eventos enmarcados en el paisaje natural. Salones de prensa. Gracias a su diseño modular con cinco divisiones simultáneas, capacidad tecnológica y comodidades, son el espacio ideal para realizar conferencias, reuniones, juntas, talleres y toda clase de reuniones corporativas. Contamos con un estacionamiento con capacidad de 900 parqueaderos, 20 de ellos para automotores como buses, vans, entre otros. Gracias a nuestras amplias áreas y nuestro concepto bioclimático y natural, nuestros espacios al aire libre se fusionan con la arquitectura y la naturaleza vallecaucana. Patio Café, el corazón de nuestro recinto. Un espacio pensado para disfrutar del clima vallecaucano mientras se realizan negocios, se comparten experiencias y generan conexiones. Está inspirado en los sabores, colores y las sensaciones del Pacífico Colombiano. Plazoleta de Expansión. Este espacio es ideal para fiestas corporativas, eventos sociales y muestras comerciales con un toque diferente, enmarcado en el paisaje natural y los vientos de la cordillera. Plazoleta Cámara de Comercio. Permite el gozo de las condiciones bioclimáticas y la integración estratégica con nuestros pabellones Manuelita y Fenalco. Ronda Museográfica. Ubicada entre los jardines de nuestro recinto, es un lugar especial para conciertos y actividades corporativas al aire libre. Plazoleta Samán. Es un área de gran conexión y tráfico de asistentes, ideal para muestras comerciales y posicionamiento de marca. Plazoleta de Comidas. Los asistentes a los eventos tendrán variedad en el menú de nuestra plazoleta, con capacidad para atender hasta 400 personas en simultáneo. La satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal objetivo. Es por ello que ofrecemos una amplia gama de servicios que permiten que sus eventos superen las expectativas de cada uno de sus asistentes. Contamos con un equipo de profesionales y expertos atentos a cada detalle y que les brinda a clientes y asistentes asesoría permanente. Además, tenemos el respaldo de afiliaciones y certificaciones nacionales e internacionales, que respaldan nuestros estándares de calidad. El Valle del Cauca y la casa de los eventos que hacen historia, los esperan para hacer realidad sus eventos. Música 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 Música